¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien todo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡¿Dale! ¡Luchá por el mundo para nosotros los polígicos! ¡¿Qué tal?! ¡Bueno, vamos a ver, a salida se vuelve a la foto, chaval! ¡Aquí está! Para cerrar con esta jornada de diálogos por la soberanía, es un honor presentar en la ciudad de Senada al compañero diputado nacional, Axel Isidro. ¡Aquí está! 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 Compañeros y compañeras, antes que nada, agradecerles a todos los que comparten esta jornada, un 20 de noviembre, día de la soberanía nacional, que qué mejor lugar para festejarlo que en Ensenada! Un aplauso a Ensenada y a su intendente, porque es uno de los pocos enclave de la Argentina donde todavía se celebra el día de la soberanía. Soberanía nacional. Venimos a hablar de la soberanía nacional, algo que para nosotros significa tanto, pero es necesario volver a definirlo, resignificarlo. La soberanía nacional en este día remite aquella gesta de la vuelta de obligado. Hace tanto tiempo, en 1845, la soberanía nuestra es un hecho histórico. La soberanía nuestra es también una bandera política. Ustedes saben que nuestros tres principios contienen a la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Pero la soberanía no importa tanto ni como historia ni como principio. Importante es que nada como presente. Y yo quiero decir desde Ensenada que si el Gobierno Nacional no defiende la soberanía la va a defender el pueblo. Estamos acá para defender lo que el Gobierno entrega. Estamos acá para demostrarles que somos millones de argentinos, que no estamos dispuestos a perder lo que es nuestro. Soberanía. Hablaban los compañeros hoy de la soberanía energética. La soberanía energética que figura en los diccionarios, que es una definición que está ahí para pensarla, es también un hecho práctico porque existe una empresa nacional que defiende y representa la soberanía. Y queda acá cerquita. Se llama YPF. La entregó el neoliberalismo. La recuperaron Néstor y Cristina Kirchner. La soberanía aérea. Tener conectividad. No depender de empresas extranjeras. No depender de esos negocios privados que ponen en riesgo la vida de los argentinos. Pero que además como pasaba cuando el neoliberalismo privatizó aerolíneas argentinas. No se olviden nunca. Esto no es una cuestión solamente ideológica. Privatizaron aerolíneas. Vendieron los aviones. Destruyeron la flota. Y dejaron de viajar a montones de provincias argentinas. Solo va cuando no hay una empresa que represente la soberanía. Solo importa el negocio. Y dejan afuera a millones de argentinos. Ahí estaba Aerolíneas Argentina. Argentina diezmada, vaciada, privatizada. Y tuvo que venir para el que duda un gobierno nacional, popular, democrático de Néstor y Cristina Kirchner para que Aerolíneas Argentina vuelva a ser una empresa de soberanía. Astillero Río Santiago. Porque también está. Y hoy hablamos acá de la gesta de la vuelta de obligado. Como si fuera simplemente una cosa del pasado. ¿Saben qué? Me comentaba un especialista en esto, Carlos Bianco. Que en el tratado que quiere firmar Macri con la Unión Europea figura de nuevo la libre navegación de los ríos. Macri no estamos en 1845. Estamos en Argentina. Estamos en el año 2000. Y no vamos a dejar que entreguen de nuevo la soberanía nacional. Vamos a estar nosotros defendiendo la soberanía. Porque Astilleros significa no solo libre navegación de los ríos. Que es una forma de tomarte los mercados y de penetrarte. Sino también que esos ríos vuelvan a estar llenos de barcos de bandera argentina fabricados en la Argentina. Cuando volvamos a ser gobierno vamos a poner a funcionar a toda máquina Argentina. De nuevo los Astilleros que de nuevo lo vaciaron. En 2003 estaban por fundir cuando llega Néstor Kirchner. Y en 2004 tuvo que volver un gobierno nacional popular y democrático para poner en marcha de nuevo el Astillero Río Santiago. Los cielos, los mares, pero también las finanzas. Argentina hay que recordar la historia, Mario. Se crea el Fondo Monetario Internacional. Empiezan a obligar a los países a entrar. Entran todos los países. No. Uno no. Porque Argentina estaba gobernada por el general Juan Domingo Perón que dijo que el Fondo Monetario era un instrumento de los bancos extranjeros. no era para ayudar a los países, era para exprimir a los países. Y ahí tenemos que después, después de que derrocaron a Perón con un golpe de Estado, porque eso también, compañeros y compañeras, a nosotros cuando estábamos en el gobierno nos acusaban de no ser democráticos. El otro día el Ministro de Economía dijo como si fuera una provocación que esta es la primera vez que se iba a ajustar a un país de esta manera sin que caiga un gobierno. Y lo decía como orgulloso. Yo lo que tengo que decir es que si este gobierno no cayó es porque del otro lado está una fuerza que es democrática, que es pacífica y que se llama peronismo. Nosotros no vamos a hacer lo que hacen ellos. No lo vamos a buscar que termine su gobierno de la peor manera. Vamos a conseguir algo mucho más difícil pero mucho mejor y más genuino que es echarlos del gobierno por las urnas. Vamos a ganar con la militancia en todo el país, en la provincia de Buenos Aires las próximas elecciones. Y ahí le vamos a dar una elección de democracia. Compañeros y compañeras, después de que voltearon a Perón entraron al Fondo Monetario Internacional y después nos empezaron a endeudar y endeudar y endeudar. Así como en los cielos, así como en los mares, así como abajo de la tierra con el petróleo hay una disputa por la soberanía financiera. ¿Y saben qué? Nos endeudaron en los 90, terminamos en un default y tuvo que venir un gobierno nacional, popular y democrático a decirle al Fondo Monetario Internacional que tenía que cerrar la oficina y ese gobierno que le pagó la deuda y que le dijo nunca más van a ver nuestros números, es el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. esto no es mi historia ni teoría, esto es el presente vivo de la República Argentina. Y de la misma manera y de la misma manera decía el compañero acá que no hay soberanía si no hay trabajo. Eso es cierto. pero también como demuestran YPF, Aerolíneas, nuestra Banca Nacional, como demuestran los astilleros, más cierto es que si no hay soberanía no hay trabajo y que también si no hay trabajo no hay soberanía. porque el astillero Río Santiago además de ser un instrumento de soberanía es una fuente de miles y miles de fuentes de fuerza de trabajo para todos los argentinos de la región. Vamos a defender nuestra soberanía y vamos a defender el trabajo nacional. Compañeros y compañeras, el astillero Río Santiago demuestra que además esta no es solamente una cuestión de Macri y del Gobierno Nacional. Para que Macri y su Gobierno puedan hacer lo que están haciendo necesitan cómplices, necesitan apoyo, necesitan ayuda y yo creo que la principal cómplice ayuda de Macri se llama María Eugenia Vidal que es la responsable de que hoy está en riesgo ese astillero que es de la provincia. si no hubiera juntado los votos, si no se dedicara todos los días no a cuidar a un solo bonaerense, sino a cuidar al presidente Macri, si Vidal no fuera el brazo ejecutor de la política de Macri, tendríamos otra historia. así que quiero decir acá en Ensenada que la próxima elección lo primero que tenemos que hacer es sacar a Macri y también a los cómplices de Macri. Para eso estamos Vidal, la gobernadora virtual que no está acá, que nunca está cuando se pierde un puesto de trabajo que está solamente para defender a su patrón y a su socio del Gobierno Nacional. Compañeros y compañeras, pero esta etapa de la historia nos deja también otra lección. Cuando el Gobierno Nacional se borra, cuando la provincia es cómplice y también se borra, afortunadamente en muchos lugares de la Argentina tenemos compañeros intendentes que ponen el lomo, que ponen la espalda para cuidar a la gente, para darle de comer, para mantener las obras. Esto muestra como también lo muestra el presupuesto que mandó Vidal al Congreso Nacional, al Congreso, perdón, a la legislatura allá en La Plata. Ese es un presupuesto igual que el presupuesto de Macri. Es la copia del presupuesto de Macri. Es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto de endeudamiento, es un presupuesto de retirada del Estado, de la salud, de la educación, es un presupuesto que tiene un solo objetivo porque Vidal se hace como heroína de haber recuperado el fondo al conurbano bonaerense. ¿Saben qué? Vidal probablemente una de las peores gestiones de la historia de la provincia, endeudó tanto a la provincia que hasta el último mango que dice que recuperó se lo va a dar a los usureros. Es un gobierno que trabaja para el sector financiero, no trabaja para la industria, no trabaja para los sectores que necesitan, trabaja para darle de comer a los usureros del sector financiero. Y por último, quiero dejar en claro, la soberanía, hoy, un 20 de noviembre, podemos decir que no es algo que solamente tiene que estar en la historia, en el recuerdo, que tiene que estar en nuestras banderas. La soberanía es algo que tenemos que defender todos los días. No lo defiende el gobierno, lo defenderemos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a defender? Militando casa por casa, timbre por timbre, fábrica por fábrica, denunciando un gobierno neoliberal que entrega la soberanía y mostrándole a la gente que con un gobierno como el que tuvimos los últimos 12 años y medio, no todos los políticos son iguales. Con unos gobiernos se come, con otros no. Con unos se llega a fin de mes, con otros no. Con un gobierno se tiene trabajo, con otros no. Compañeros y compañeras, tenemos algo que defender y tenemos quien lo lidere. Se llama Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar con Cristina en la próxima elección. Vamos a estar militando en cada plaza, en cada barrio, en cada fábrica. Ni un minuto vamos a bajar los brazos hasta que el último argentino se dé cuenta por más blindaje mediático que haya de qué se trata el gobierno de Macri y de qué se trata el gobierno de Vidal y que nos merecemos algo mejor. Y eso se llama un gobierno nacional, popular, democrático y feminista. Muchas gracias. Fueron las palabras del diputado nacional Axel Silov y de esta manera agradecemos a todos los disertantes. Muchas gracias a todos y a todas por participar del encuentro que hablamos con la soberanía. Hoy, más que nunca, tenemos que defender la independencia económica y la soberanía política. Hasta pronto. Patria, sí. Colonia. Patria, sí. Patria, sí. Colonia, no. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristina! Gracias compañeras y compañeras. Está haciendo la B. ¡Aten край. ¡Gracias!